Hola que tal Youtube, el día de hoy vamos a ver como resolver el problema number of islands entonces lo que nosotros tenemos aquí va a ser una matriz de números o bueno más bien strings ya sea unos o ceros y por ejemplo aquí en el ejemplo 1 tenemos estos unos o esta agrupación de unos y vemos que se conecta también acá de manera vertical o horizontal y pues dado que todos estos están conectados de manera vertical o horizontal el número de islas es 1 entonces vamos a leer rapidísimo los requerimientos dado que una matriz de hileras M y columnas N que representan pedazos de tierra si son unos o pedazos de agua si son ceros retorna el número de islas ahora una isla puede estar rodeada de agua y pueden estar conectadas adjacently ya sea horizontal o verticalmente y puedes asumir que este o sea por ejemplo todo lo que está fuera del grid está rodeado de agua entonces que quiere decir esto justo que todo lo que ves los unos que están conectados conforman una sola isla lo que está fuera de la matriz lo puedes considerar como agua y otro detalle muy muy importante es por ejemplo en el ejemplo 2 vemos que aquí tenemos un 1 y un 1 estos unos también están como en conjunto de manera horizontal o vertical depende de qué punto lo veas pero este de aquí no está agrupado con estos de acá porque este es un pedazo de tierra en posición diagonal verdad por ende este se cuenta como una isla separada y aquí tenemos otro pedazo de tierra que no está conectado con este pedazo de tierra ya que el único con la única conexión sería diagonal y esa conexión no es válida entonces siguiendo estas estipulaciones de la pregunta vamos a pasar al ipad para explicar esto gráficamente cómo abordar el problema ya que se puede usar dfs o bfs cómo se puede optimizar y cuál es el tiempo de eficiencia y el complexity de memoria también entonces vayamos al ipad para explicar el problema ok entonces en breve para poder resolver este problema se pueden hacer de dos maneras se puede hacer con bfs o breadth first search breadth que es como que intentar tener un rango alto o hacerlo con mucho rango por decirlo así y está el depth que como dice la palabra cuando uno busca más profundidad dfs depth first search que ya hice un video yo en youtube acerca de estos dos algoritmos pero bueno de nuevo lo voy a repasar en caso de que gente no haya visto ese video y en particular este es un muy buen problema para revisar estas dos maneras de resolver el problema entonces primero voy a explicar lo que es dfs dfs como dice bien la palabra es depth entonces lo que nosotros vamos a hacer por ejemplo va a ser empezar resolviendo el problema empezando desde la columna hilera 00 entonces vamos a estar aquí y vamos a ver ok este es un 1 sí y este obviamente yo voy a disparar la función de dfs entonces ahorita estamos con dfs primero voy a disparar la función en cuatro direcciones por cierto algo muy importante dfs usa queues para ir tomando en cuenta las direcciones y los neighbors que visitan y dfs usa stack donde dfs puede usar el stack de recursiones y no necesariamente una estructura de datos de stack y ambos necesitan poner necesitan usar de alguna manera para ver cuáles casillas fueron visitadas ahora como nosotros tenemos una gráfica donde sabemos que el 0 no es válido una vez que hayamos visitado esto lo podemos cambiar a 0 y no tenemos que usar memoria para ir tomando en cuenta que no fueron visitados pero bueno entonces digamos que empezamos aquí entonces estamos aquí en el 1 y como estamos lanzando con dfs recursiones porque dfs la manera en que trabaja el algoritmo son con recursiones digamos que por ejemplo yo tengo que mi primera recursión va a ser cambiar la coordenada una unidad más a la derecha entonces voy a estar acá obviamente este es 0 este no es 1 digamos que tengo como condición que si no encontramos un 1 regresa nulo o nada más retorna fuera de esa función y entonces la siguiente función que tengo es ir hacia arriba por decir algo entonces esta no retorna nada porque como es 0 no me interesa esta para arriba obviamente voy a poner algún algún if o algún manejo donde si esto se sale del range pues obviamente retorna la función porque no hay nada que hacer lo mismo acá no hay nada que hacer y bueno lo último que queda es para abajo entonces como me voy para abajo pues aquí tampoco hay nada entonces una vez que vemos que no no encontramos nada ¿verdad? porque aunque esto si está conectado a diagonal recuerden que diagonal no es válido y es más voy a cambiar los unos para hacer un ejemplo un poco más gráfico digamos que vamos a hacerlo de esta manera esto lo voy a cambiar también solo por el ejemplo o mentira vamos a poner que todo es uno simplemente para que vean cuál es el el manejo o el comportamiento del BFS digamos que se puede viajar a través de toda la gráfica porque todos cumplen con el requisito entonces digamos que mi primer este código o una vez que estoy en la gráfica digo que que vaya a la derecha luego no sé digamos que hacia arriba o bueno derecha izquierda arriba abajo entonces estoy aquí en el 1 vemos que este es 1 entonces eso está muy bien lanzo la recursión hacia la derecha y vuelve a entrar obviamente en esa misma función vuelve a lanzar recursión a la derecha vuelve a entrar en la recursión vuelve a lanzar este retorno a la derecha y ya que estamos aquí vemos que si retornamos a la derecha esto regresa no regresa nada simplemente se sale ahora la otra que tengo la otra dirección que tengo es dispara funcional a la izquierda nada más que estos ya fueron visitados ahí es cuando va a ser importante marcarlos como cero una vez que marquemos estos como cero sabemos que ya fueron visitados y no tenemos que recorrerlos y de nuevo y bueno este también ya lo voy a marcar como cero para no revisitarlo y digamos que mi tercera indicación es ir hacia abajo entonces voy hacia abajo y allí este si encontramos un uno y recuerden que no sé esto es un ejemplo por decir pero en mi función digamos que tengo dispara dfs a mí hemos dicho primero a la derecha luego dfs hacia la izquierda luego dfs hacia arriba y luego dfs hacia abajo y dejen nuevo esto para que ustedes puedan ver mejor ahí está ahí está entonces estamos siguiendo como como este orden donde si encontramos algo vamos a lanzar una recursión solo hacia la derecha hasta que ya no encontremos derecha después todo hacia la izquierda o bueno como en este ejemplo ya no hay derecha no hay arriba no hay izquierda porque ya visitamos no hay arriba porque estamos en el en el límite entonces lo único que nos queda es hacia abajo vamos para abajo y otra vez volvemos a seguir como las indicaciones del dfs ¿no? donde el dfs vuelvo estoy aquí obviamente lo cambio a cero para indicar que ya está visitado y luego digo ok derecha no se puede porque estamos en el límite izquierda ok izquierda si este si se puede entonces esto se marca como ya visitado esto lo cambiamos a cero y volvemos a hacer lo mismo derecha no se puede izquierda ok entonces izquierda lo vuelvo a marcar derecha ya está visitado izquierda ok perfecto y estamos acá otra vez derecha no se puede ya está visitado izquierda no se puede porque está en el límite arriba no se puede porque ya está visitado entonces vamos para abajo y este lo cambiamos a cero y este no sé si pueden ver en este caso en particular se puede ver como un patrón donde el dfs está siendo como una especie de zig zag en este caso ¿no? porque yo estoy poniendo puro uno y en este caso porque yo estoy poniendo la dirección de que primero a la derecha pero yo muy bien podría haber hecho también este vamos a quitar todo esto punto que en mi código es por simple vamos a mover esto abajo otra vez o sea por pura curiosidad o no curiosidad simplemente no sé yo decidí poner primero todo hacia abajo y luego a la derecha entonces vamos a cambiar las las este direcciones acá y yo sé que igual y estos ahorita igual y no les hace clic tan rápido pero ahorita que vean el código van a entender perfectamente lo de las direcciones pero bueno entonces digamos que va hacia abajo y luego hacia la derecha luego voy hacia la izquierda y hasta el último hacia arriba entonces digamos que empezamos al principio bueno este es rojo está entonces digamos que yo voy a ir acá con el cero ¿no? entonces tengo el cero disparo mi recursión hacia abajo ¿puedo viajar? sí disparo mi recursión hacia abajo ¿puedo viajar? sí disparo mi recursión hacia abajo ¿puedo viajar para acá? sí y acá ya no por ende este estamos acá y lanzo mi recursión bueno retorna y la siguiente instrucción porque esta ya no se puede la siguiente instrucción acá es ir hacia la derecha entonces disparo hacia la derecha ok estoy acá ¿puedo ir hacia abajo? no ok entonces ahora va hacia la derecha ¿puedo ir para abajo? no ok ahora voy a la derecha y entonces esto retorna y la siguiente instrucción de la derecha es hacia la izquierda ¿puedo ir hacia la izquierda? no porque ya está visitado entonces esto también retorna y lo último que queda es para arriba entonces voy para acá para arriba y vuelvo a regresar ok ¿puedo ir hacia abajo? no ¿puedo ir hacia la derecha? no pues puedo ir hacia la izquierda sí y vuelvo a repetir voy para abajo no derecha no izquierda sí y vuelvo a repetir abajo no ni derecha ni izquierda y voy para arriba y entonces ya vieron como este patrón en verdad fue bastante diferente y simplemente porque yo este cambié cambié el las direcciones y esto o sea en verdad es muy arbitrario no hay necesidad de escoger algún algún tipo de direcciones o orden en específico y obviamente esto va a ir cambiando dependiendo que unos y ceros tengamos en DFS pero bueno o sea quiero que vean como que visualicen la idea de cómo funciona DFS ¿no? como que intenta ir a profundidad ya vieron cómo llegamos o sea con el DFS llegamos hasta acá muy rápido que eso es diferente de DFS DFS hace una cosa muy diferente que es ir con apertura estamos acá y se encarga de ir hacia arriba aunque no hay nada pues no viaja izquierda aunque no hay nada pues no viaja luego se va para acá y también se va para acá y este en vez de seguir como como con el DFS todo hasta abajo el DFS lo que hace es ir ahora sí que vecino por vecino entonces acá digamos que por decir algo esto entró primero al stack digo al queue ¿no? porque vamos a estar usando queue entonces primero va a ir por este va a disparar otra vez el DFS en cuatro direcciones arriba derecha abajo e izquierda donde izquierda y arriba no se puede obviamente porque izquierda ya está visitado este ya está visitado y aquí pues sale del rango por ende solo se puede hacer a la derecha y hacia abajo y va a regresar porque una vez que termine eso el queue va a ser un pop entonces este ya no ya no va a estar en el queue y se va a ir acá y lo mismo de ahí va a intentar ejecutar el DFS ejecutar o bueno ahora sí que analizar este nodo de acá y pues este ya está ya está visitado por parte de o sea por la ejecución de este nodo y entonces se va a empezar a ir así y no sé si pueden ver como que esto lo cubre de principio a fin como en una ola no sé si pueden como visualizar que empieza acá luego empieza acá luego empieza acá luego acá 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 y hasta el último llega hasta acá entonces ese es el DFS y yo sé que igual y esto no es este muy específico a este algoritmo pero quiero que lo vean muy visual porque el DFS y por cierto esto que acabo de explicar ya es DFS el pasado el de la viborita es DFS esto es muy importante porque dependiendo que quieras resolver en tus problemas vas a usar el uno o el otro en este caso en específico el problema se puede resolver de ambas maneras entonces pues nada espero que que hayan como que visualizado estas dos maneras de resolver el problema y este nada más voy a hacer una ronda más para que tengan muy visualmente como resolverlo eh tanto con DFS como con VFS vamos a empezar con DFS y voy a poner por ejemplo ahora si lo vamos a hacer un poco más sencillo y con menos unos vamos a hacerlo así en todo lo más lo vamos a poner como cero entonces ya que ustedes entienden cuál es la diferencia entre un algoritmo y el otro lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a correr un double for loop para poder tener acceso tanto a la columna y como a la hilera ¿no? que eso nos va a dar las coordenadas entonces vamos a estar viendo este este es un uno sí vamos a empezar ahorita con DFS por cierto entonces este es un uno sí ok lanza tu recursión hacia la derecha y este cámbelo a cero este es un uno sí ok cámbialo a cero y lanza tu recursión a la derecha ok este es un cero digo este es un uno no ok entonces ahí nos salimos de la recursión y luego ya que estamos aquí decimos ok a la derecha ya vemos que no se puede vamos para arriba no se puede vamos a la izquierda no se puede porque ya está visitado y entonces vamos para abajo para abajo tampoco se puede porque es un cero y entonces retornamos salimos de nuestra recursión y acuérdense que el pointer simplemente está acá en el primero en nuestro doble for loop entonces lo que vamos a hacer es avanzar al siguiente este es un uno no ahora es un cero porque con las recursiones lo cambiamos y entonces este vamos al siguiente este es un uno no es un uno no uno no uno no uno no uno no este es uno no no y llegamos acá y encontramos otro uno entonces lo marcamos y recuérdense que nuestra recursión no se parecía algo vamos a cambiar esto para que haga sentido derecha no se arriba abajo izquierda digo esto es súper arbitraria de nuevo pero bueno siguiendo entonces esas direcciones entonces puedo ir yo acá no porque está fuera de rango ponen de retorno por ahí ok entonces siguiendo las direcciones de mi DFS que de nuevo esto es arbitrario ok acá no entonces voy para arriba no se puede porque hay un cero entonces ahora lo último que queda es este es para abajo abajo si hay entonces acá y recuerden esto lo cambias a cero y de acá vuelves a intentar lo mismo derecha no se puede arriba ya no se puede porque lo cambiamos a cero abajo abajo no se puede porque está fuera de rango y izquierda al final tampoco se puede porque es un cero y entonces ahí ya tenemos nuestras cuatro recursiones retornamos ahora regresamos a esta recursión que estamos yendo hacia abajo la última que nos queda es ir hacia la izquierda que acá tampoco hay nada entonces retornamos esa recursión y ya seguimos con nuestro follow que estamos acá entonces ahora ya regresamos acá no hay nada acá no hay nada acá no hay nada y acá bueno se me olvidó marcar esto en cero pero acá tampoco hay nada y este terminamos ahora lo importante es que y esto me faltó hacer un hincapié voy a poner aquí un count una cuenta donde cada vez que entro en una recursión le voy a sumar uno entonces ¿cuántas recursiones hicimos aquí? no sé si recuerdan bien pero fueron dos fue la recursión de acá y la recursión de acá entonces por ende esto sería uno más uno que es igual a dos y este o sea cada vez que yo ejecuto mi DFS entonces el número de islas son dos que es de hecho el número correcto y vamos a hacer lo mismo con este con el el VFS una vez más y yo sé que esto está siendo un poco largo pero espero que esté muy claro cómo resolver el problema de las dos diferentes maneras vamos a borrar esto ok entonces voy a entrar acá este es un uno si es un uno hacemos lo mismo lo marcamos como cero y lanzamos el VFS arriba que no hay nada izquierda que no hay nada acá que si hay un uno y acá también que es un cero y que bueno ahí pues no hacemos nada porque es un cero entonces metemos este al Q porque este sí es un valor que nos da también metemos este al Q no mentira aquí no hacemos nada porque ni siquiera es válido entonces nada más tenemos este en el Q y lanzamos en todas las direcciones que podamos acá pero no se puede acá no se puede acá es un cero y este es un cero entonces ya nos salimos de bueno no nos salimos básicamente este hacemos un un shift vaya o un pop al Q y y ya no debe ya no debería haber nada en el Q por ende terminamos con el VFS y voy a cambiar esto a VFS para que sepan que estamos haciendo VFS y el número de y muy para ser así como en vez del número de recursiones el número de veces que lanzamos el VFS le vamos agregando a la cuenta 1 entonces todo esto cuenta como 1 y eso nada más fue en este nodo entonces vamos ahora a este o bueno no nodo casilla por decirlo así este es un 1 ya no es un 1 porque ya lo cambiamos no 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 este no este no este no este no 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 este sí y volvemos a hacer lo que estamos haciendo con el VFS entonces aquí lo marcamos como 0 lanzamos esto para arriba es un 0 no pasa nada es un 0 no pasa nada aquí es un 1 entonces empujamos esto al al Q y lo analizamos que por cierto esto todavía no lo cambio lo cambio una vez que haga el pop del Q entonces lo meto al Q le hago un pop checo si es un 1 si es un 1 lo cambio a 0 y vuelvo a intentar lanzar las 4 direcciones donde aquí no hacemos nada porque ninguno o ya está visitado o está fuera de rango o es un 0 y este también le agregamos uno más porque es el número de veces que que ejecutamos nuestro VFS y eso nos da dos islas que son estas de acá y estas de acá pero por eso es que yo enseñé antes como como se visualizaba el VFS y el DFS porque aquí capaz si no es tan visual de ver como se comportaba uno del otro de la otra manera pienso yo que fue un poco más visual y espero que les haya ayudado entonces pasemos ahora a codificar el algoritmo ok entonces vamos a empezar con el DFS ya que es la manera más fácil de resolver esto pero ahorita voy a decir sus sus caveats o sus limitantes y para esto ambos algoritmos van a tener un runtime de o de m por n donde m es el número de rows n es el número de columns y en el caso de DFS DFS va a tener un memory complexity de m por n en su peor caso que quiere decir que digamos que todo tiene uno 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 entonces va a tener que viajar forzosamente este a lo largo de todo el el grid y BFS como está usando stack lo máximo que llega a viajar sería ya sería el mínimo de rows o el mínimo de columns entonces por ende esto tiende a ser mucho menor en cuestión de eficiencia de memoria que DFS por eso es que BFS es más óptimo en cuestión de memoria los dos tienen el mismo runtime y pues bueno ahorita van a ver cómo se codifican ambas entonces vamos a empezar con el DFS donde ahorita van a ver que es muy parecido entonces voy a hacer let count es igual a cero voy a iterar por el grid y esto es para accesar las hileras ahora vamos a accesar las columns let J es igual a cero mientras J sea manera grid I punto length voy a hacer J plus plus y lo que quiero checar es si llegamos a encontrarnos un uno dentro del grid entonces si dentro del grid nos encontramos un uno número uno vamos a incrementar la cuenta y número dos vamos a disparar nuestro DFS entonces vamos ahora a construir nuestro DFS que el DFS es bastante fácil voy a poner el grid que es de tipo string doble array string el row que es de tipo number y el column que es de tipo number también donde voy a hacer lo siguiente voy a hacer si grid row column o sea el valor que accesemos de ahí sea igual a cero quiere decir que entonces simplemente nos salimos de la recursión si no es así quiere decir que es un uno y queremos cambiarlo a cero para marcarlo como ya visitado entonces voy a poner grid row column y lo voy a reasignar a cero y vamos a hacer lo siguiente si row es menor bueno es mayor a cero quiere decir que está dentro del rango voy a ejecutar mi DFS sumándole bueno en este caso sea restándole uno que quiere decir que si nosotros si el row donde estamos digamos que estamos en este row le restamos uno nos iríamos para acá quiere decir que siempre todavía estamos dentro del rango ahora si estamos en la hilera cero si le restamos uno nos salimos de range entonces esto es como para para limitar a donde disparamos el DFS si row es menor a grid punto length menos uno porque este es el último índice entonces estamos dentro del rango y vamos a hacer grid row más uno y aquí arriba se me olvidó pasa el column ahí está y aquí pasamos el column luego si lo mismo hacemos con el column si column es este mayor a cero podemos disparar el DFS pasamos al grid el row y el column menos uno y si el column es menor a grid row punto length menos uno podemos disparar el grid row column más uno y con eso entonces aquí ya podemos pasar el grid pasamos y que es nuestro row pasamos j que es nuestro column y retornamos el número de counts porque cada vez que nosotros ejecutemos nuestro DFS le vamos a ir agregando uno y nos va a dar el número correcto de islas entonces ahí tenemos nuestra respuesta de DFS entonces ahora vamos a hacer BFS donde DFS estamos usando recursión ahora vamos a usar BFS entonces function BFS igual vamos a usar grid bueno esto si lo voy a reutilizar solo esto de acá y vamos a hacer lo siguiente voy a tener un queue que va a ser un empty array y voy a además poner direcciones o directions donde más uno cero quiere decir que estoy yendo hacia abajo en cuestión de hileras menos uno cero estoy yendo hacia arriba en cuestión de hileras cero uno estoy yendo hacia la derecha cero menos uno estoy yendo hacia la izquierda entonces voy a poner ahí como un un este note entonces down up right left y entonces este aquí ya que tenemos eso vamos a hacer lo siguiente primero voy a empujar a mi queue o bueno voy a agregarlo so queue push y voy a agregar el row y el column una vez haciendo esto voy a checar mientras mi queue tenga algún elemento dentro vamos a ejecutar nuestro algoritmo acá entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente for let i es igual a si lo que quiere decir quiero ir a través de todos mis elementos dentro del queue mientras a sea menor a queue punto length i plus plus quiero sacar el el primer elemento que metí que ese sería el que está hasta el principio entonces let current es igual a este queue dot shift y vamos a hacer lo siguiente porque quiero disparar esto en las cuatro direcciones entonces voy a decir esto let direction o there the direction of directions y voy a calcular mi nuevo column donde mi nuevo column va a ser o bueno mi nuevo row va a ser este current o sea el valor digamos que sería este valor más este direction 0 entonces por ejemplo estamos usando esta dirección este es el valor 0 y led column es igual a current 1 más tier 1 que por ejemplo estamos haciendo este row más esto este row más esto este row más esto y este row más esto y lo mismo este column más este este column más este este column más este y este column más este y eso eso nos va a dar las cuatro direcciones y este lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente este dentro del del for loop vamos a checar si esto está fuera de rango o si está visitado entonces ¿cómo estaría fuera de rango? el row está fuera de rango si es menor a cero o si el row es mayor a mayor o igual a grid punto length o en cuestión del row perdón en cuestión del column lo mismo si es mayor a cero o si el column es mayor o igual a grid row punto length o en el último caso si grid row y grid column que por cierto estoy usando estos que son los nuevos calculados ¿verdad? si eso es igual a este si eso es igual a cero entonces no lo vamos a calcular si porque ya significa que está fuera de rango entonces si si tenemos alguno de estos escenarios simplemente iba a decir continue o sea como que continúa con las nuevas iteraciones del del for loop de no ser así entonces voy a reasignar grid r grid c igual a cero y voy a hacer un q push el elemento de row y column una vez que termine esto esto lo voy a hacer en cuatro direcciones vamos a repetir vamos a repetir esto porque esto va a seguir teniendo un length ¿verdad? vamos a ir por todos los elementos del queue vamos a ir quitando uno por uno y va a llegar un momento donde esto se va a cumplir siempre si es que encontramos puro cero alrededor y este y pues nada vamos a ir haciendo el shift hasta que quede vacío el queue y obviamente aquí simplemente cuando encontremos algo válido le vamos agregando uno entonces este es el bfs y también fue aceptado entonces esta es otra manera de hacer el algoritmo nada más que digamos que en el peor caso la memoria es mucho menor a el dfs entonces si les gustó este video denle like, subscribe y los veo en el siguiente chao